La costurera, un cuento de Maricarmen Martínez. Coser dulces sueños y bordar bonitas historias es a lo que aspiraba la buena costurera. No obstante, dudaba muy a menudo de su habilidad con la aguja y de su aptitud con la tijera. Elegía modelos cada vez más complicados y a cada uno le ponía una nota personal. Todo dependía de lo que la imaginación en cada momento le dictara. La costurera soñaba y soñaba en llegar a dominar algún día este oficio que tanto le apasionaba, pero también era consciente que a lo más que podía aspirar era convertirse en una buena modista. Los sueños, por suerte o por desgracia, se desvanecen nada más despertar. Y poco o nada tienen que ver con la realidad, porque si así fuera, dejarían de ser sueños. En cambio, mucho tienen que ver con esos deseos confesables o no, a los que cualquier persona a la que no le falte imaginación puede acceder. Ese era el gran dilema de la costurera. Que todos los maravillosos diseños que soñaba, pronto quería hacerlos realidad. Pero al contrario que la bella Penélope, lo que soñaba por la noche, casi siempre lo deshacía a la caída del día. Aquellos preciosos trajes, bordados con mil filigranas, que había visto en sus sueños nada más despertar, saltaba de la cama dispuesta a hacerlos realidad. Pero la triste realidad era que aquellos bellos sueños eran eso, solo una hermosa quimera. Un día, a la costurera se le ocurrió pensar que a lo mejor debía cambiar de proceder, y en vez de obstinarse en realizar los maravillosos modelos que veía en los sueños, mejor sería fantasear sobre los que soñaba estando despierta. Y dicho y hecho. La noche siguiente, se rodeó de todos los utensilios necesarios que le pudieran facilitar crear un modelo digno. Esa noche, la costurera decidió no dormir. Se propuso dar rienda suelta a su imaginación. Una capacidad de fantasear que despierta desconocía poseer. Y con un humilde lápiz y unas hojas de papel, comenzó a diseñar un modelo tras otro, tal como una voz interna le dictaba y en su mundo onírico le hacía visualizar. A eso de la madrugada, la costurera cayó rendida entre los múltiples bocetos que había diseñado. Cuando despertó, no se podía creer lo que tenía ante sus ojos. Se hallaba rodeada de tantos y fantásticos diseños que apenas sí podía dar crédito. Incluso se pellizcó pensando que estaba dormida. La realidad y la ficción forman parte de la vida. La capacidad para crear algo fantástico, por desgracia no la poseemos la mayoría de los mortales. Pero inventar bellos sueños y bordar bonitas historias, cada cual lo puede hacer, mejor o peor, todo depende de su talento. Y cómo no, de su capacidad para imaginar fantásticas y maravillosas historias.